Este miércoles, tras concluir la instalación de los 18 consejos distritales electorales de la entidad, Virgilio Rivera Delgadillo, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, informó que de 32 solicitudes de aspirantes a candidatos independientes, 28 fueron aprobadas. Tenemos que iniciar los trabajos que nos vayan solicitando los aspirantes a candidatos independientes, que como ustedes bien saben, presentaron 32 solicitudes, de ellas ya 28 se les ha otorgado su constancia de ser aspirantes, reunieron los requisitos iniciales, ahora, vencido el plazo de la inscripción, tienen que efectuar la búsqueda del apoyo ciudadano, que para el caso de los aspirantes a gobernador como candidatos independientes, deben de contar con el 1% del padrón total del Estado, y de los aspirantes a diputaciones, necesitan el 2% del respaldo de lo que conforma la demarcación territorial del distrito por el que estén compitiendo. Y en el caso de los ayuntamientos, hay un muy buen número de aspirantes a presidir los ayuntamientos, es decir, presidentes municipales, ellos deben de contar con el apoyo del 2%, ya están en la búsqueda, está corriendo el plazo, que vencerá hasta el 10 de febrero, para que reúnan el respaldo ciudadano, y deben de reunir los otros requisitos que los lineamientos les señalan, la cuenta bancaria, la asociación civil que represente, tienen que estar debidamente fiscalizadas por el Instituto Nacional Electoral, y en fin, todas estas tareas. Y simultáneamente, a prepararnos a la instalación de los consejos municipales, de los 58 consejos municipales, a donde tenemos que ir a todos los municipios para que se inicie, se les da su nombramiento, se les toma la protesta de ley, y luego ellos ya se instalan y empiezan a funcionar. Esto será la primera semana del mes de febrero. Con imágenes de Juan Dávila, para México Explorer, Josefina Casas.